Vamos a la ciudad de Elizabeth 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 Aquí queda la ciudad de Elizabeth Es más o menos todo lo que podemos encontrar Es más o menos todo lo que podemos encontrar Es más o menos todo lo que podemos encontrar Es más o menos todo lo que podemos encontrar Es más o menos todo lo que podemos encontrar Es más o menos todo lo que podemos encontrar Lo hago de mayonesa y atún Eso sí, compro el arroz japonés Yo uso seca, no sé cómo se pronuncia Y estas, las alguitas que todos conocemos Las nori, esa es la que uso Esta la compré en Chinatown, hace tiempo que la tengo Pero no hago tan seguido esto Y estos son los moldes Les quise mostrar Los moldes Pues yo ya tengo moldes que Que como es que estoy utilizando Para esta receta solo vamos a necesitar Las algas nori, el arroz Dos latas de atún Con unas cucharadas Unas dos y media de mayonesa Yo uso la que no es like Porque una vez usé la like Y no me gustó como quedó Y la jarrita de medidas La receta dice Que debes poner En dos latas de En dos tazas de De arroz Debes ponerle dos tazas Tres cuartos de Agua Y eso precisamente es lo que voy a hacer ahora Yo al arroz no le he hecho No le he hecho sal Y ya puse las dos tazas Y la voy a agregar A mi Iztapot Y también voy a lavar Lavar La El arroz Estoy lavando el arroz ahora Bueno chicas Procedemos a agregarle el arroz Les voy a mostrar Aquí dice Tres cuartos Yo creo que me pasé Sí, tres cuartos me pasé Tengo que quitarle un poco Hasta llegar al tres cuartos Sí, aquí está Tres cuartos Déjame ver Sí, son tres cuartos Sí, tres cuartos Sí, tres cuartos Aquí dice Tres cuartos Y dos tazas De Arroz Aquí le pongo En mi Iztapot De sello Y le voy a poner Seis minutos Ven que aquí dice Rise Yo le bajo A seis Y en un rato Vamos a ver Qué es lo que sale De De mi arroz Programado Japones Está un poquito Fresco Pero Pero no hay Tanto viento Se siente un poco Frío Pero hay sol Así que Quizás más tarde Salga A ver mis plantas En la azotea Ahora estoy grabándoles Cómo cocino Los orinis Bueno chicas Ya apagué La La Iztapó Aquí quedó Solamente Le abro Y Voila El arroz quedó Bien Muy bien Así que Ahora les voy a Mostrar cómo Se hace Los orinigis Bien Facilitos Facilitos Tiene que quedar Bien pegajoso Para que Los orinigis Queden bien Pues aquí Le vamos a rellenar Yo siempre Le hago Un pequeño huequito Para que Que Quede Que le pueda Poner esto Me gusta Ponerle Bastante Para Como les dije Esto tiene Dos latas De atún Y dos cucharaditas O no Un cucharadita Les voy a mostrar Los cucharaditas Pongo así No es cucharadita Es Mediana Más o menos De mayones Y ahora Le completo Aquí Y ya queda Solo Le ponemos así Está caliente Un poco El arroz Pero Vamos a buscar Un plato Oye ruido Estamos en vivo También tengo Semillas de sésamo Y tengo Chía Por las dudas Si desean Ponerle Al orinigui A veces Cuesta un poco Despegarlo Pero Si se despega Una clave Es Apretarle ahí Que siempre viene Medio Medio Abierto Y ahí queda A mi siempre me gusta Como medirle Para que quede bien Aquí Así Entonces le corto Y es más fácil Si les hago yo Chicas Espero que les haya gustado La receta Del orinigui Espero que Se encuentren Todos bien Y que En otra oportunidad Los volvamos a encontrar Quizás Haga curry Para la próxima Espero que les guste Alguna de mis recetas Es media rara Como dice mi esposo Vos cocinas Medio raro Bueno Bye Bye ¡Gracias!